Bienvenida a esta emisión de noticias Globovisión Salud, con todo gusto les acompañamos en la lengua de seña el profesor Henry Rumpos y quien les habla Ingrid Carivá y Valero. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las informaciones más destacadas en esta materia hasta el momento. El ministro de salud Luis López anunció este lunes que Venezuela comprará medicamentos directamente con la Organización Panamericana de la Salud. López anunció que el tratamiento oncológico, tratamiento para pacientes trasplantados y que requieren insulina, ya no serán adquiridos a través de las transnacionales, sino directamente por medio de la Organización Panamericana de la Salud. Argumentó que esta nueva medida es para solventar el recrudecimiento del bloqueo económico y financiero contra Venezuela. En este sentido, manifestó que el gobierno logró establecer un convenio con la OPS para adquirir medicamentos sin intermediarios y así atender las necesidades de los pacientes antes mencionados. El contacto ahora lo realizamos con nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez. Ella nos trae información desde la Embajada de Perú. Adelante Sue. Un saludo a todas las personas que sintonizan a esta hora noticias Globovisión Salud. Efectivamente, este lunes, el director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, Edison Arciniega, acudió a la sede de la Embajada de Perú para solicitarle a los países que conforman el grupo de Lima a enviar una comisión de la Organización Panamericana de la Salud y cerciorarse de la situación actual que viven los hospitales de toda Venezuela. Que ya vamos por el quinto rebrote de enfermedades infectocontagiosas. Este fin de semana se terminó de corroborar. En el transcurso del día se va a estar haciendo pública la información. La existencia de un brote de polio en el oriente de Venezuela. Brote de polio que muy probablemente ya ha trascendido los límites del estado del Tamacuro. Él está plenamente asociado al avance de la desnutrición. Tuvimos acceso a los reportes epidemiológicos de los casos de cinco niños afectados por el polio o presuntamente afectados por el polio y los cinco enfrentaban desnutrición aguda severa. Entonces estamos ante el ciclo del hambre. El ciclo del hambre nos trajo de regreso el paludismo, nos trajo de regreso la disteria, nos trajo de regreso el sarampión, nos trajo de regreso la tosferina y ahora nos está trayendo de regreso la polio. Tenemos un riesgo de contagio máximo de 4 millones porque se estima que en Venezuela durante los últimos 10 años se dejaron de vacunar 4 millones de ciudadanos menores de 15 años. Se reporta un caso de falsa vacunación. ¿Qué es un caso de falsa vacunación? Es un caso donde se le suministró vacuna a una de las niñas que reporta la OPS, fue vacunada, pero la vacuna no desarrolló inmunidad. ¿Por qué se están dando los casos de falsa vacunación? Que las estimaciones que disponemos nos indican que están entre el 22 y el 25 por ciento. Fundamentalmente porque ha habido déficit de refrigeración de las vacunas como consecuencia de la crisis energética que enfrenta el país del año 2009. Requerimos aproximadamente 8 millones de vacunas a un costo máximo de 19 millones de dólares. En el caso de las vacunas requeridas para la atención de la polio no superan el millón 500 mil dólares. El costo de las vacunas es sensiblemente barato. Lo que le solicitamos a los llamados, a los países del llamado Grupo de Lima es que de ser posible evalúen la posibilidad de transferirle a Venezuela parte de sus líneas de crédito, tanto en el fondo rotativo como en el fondo estratégico. El fondo rotativo es el que permite adquirir las vacunas y el fondo estratégico es el que permite adquirir los medicamentos para ver si el país puede recibir las 60 mil toneladas métricas de medicamentos que requerimos. Asimismo manifestó que en los próximos días consignará un documento ante la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente donde reseña la situación actual del sector salud en nuestro país. Esta es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento y devuelvo el contacto con ustedes al estudio adelante. Agradecido Sue con tu aporte. Cambiamos de tema para hablar sobre la actividad física porque ejercitar los músculos de las piernas ayuda al cerebro en la producción de nuevas neuronas. Así lo especificó un estudio italiano donde sugiere movilizarlas constantemente ya que es crucial para la salud del mismo. La falta de movimiento de los músculos tienden a encogerse y es por esta razón que la ciencia ha demostrado que afecta toda la función neuromuscular. De acuerdo con los hallazgos obtenidos, los investigadores han podido comprender mejor la progresión de las enfermedades neurológicas. Dentro de sus resultados, se conoció que el ejercicio de las piernas con pesas le comunica al cerebro la producción de neuronas sanas, claves para sobrellevar el estrés. También mostró que el ejercicio puede inducir neurogénesis, lo que significa que ayuda a contrarrestar los efectos que el envejecimiento tiene sobre el hipocampo del cerebro, que es la clave para la memoria y el tratamiento de la información. En tal sentido, los ejercicios recomendados son aquellos relacionados con el baile, el caminar, correr, subir escaleras, jugar tenis y levantar pesas. Y hablemos ahora del chocolate, ese delicioso sabor que se obtiene de la mezcla del azúcar con la masa y manteca de cacao, capaces de prevenir el Alzheimer mediante la reducción del daño de las vías nerviosas del cerebro. El Alzheimer ocasiona problemas en la memoria, en la forma de pensar, en su carácter y en la manera de comportarse. En algunos casos puede ser tan severa que afecta la vida cotidiana de las personas. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Harvard, demostró que las personas que consumían chocolate negro con 70% de cacao, su memoria aumentaba a 8% y reducía el riesgo de padecer de Alzheimer. El chocolate es rico en flavonoides, el cual trabaja como neuroprotector que beneficia el rendimiento de la memoria y mejora la información visual. Tomar dos tazas de chocolate al día puede ayudar a mantener el cerebro sano, prevenir la pérdida de memoria y estimular el flujo normal de la sangre. Y el acné resulta ser para muchos jóvenes una gran preocupación en su apariencia física. En Noticias Globovisión Salud les indicamos cómo el aloe vera, mejor conocido como la sábila, puede ayudarle a disminuir y aliviar esta afección cutánea. Las propiedades antibacterianas del aloe vera ayudan a reducir el enrojecimiento producido por el acné. También evita que las bacterias infecten las heridas, lo que contribuye con la curación. Alivia la sensación de picazón, elimina el exceso de grasa y las cicatrices en conjunto con la suciedad de la piel, evitando nuevos brotes, esto gracias a la propiedad astringente de la sábila, el cual estimula el desarrollo de las células y su restauración. Para tratar el acné, lo mejor es limpiar bien el rostro y aplicar el gel del aloe vera, dejarlo actuar durante toda la noche y enjuagar en la mañana. 4.39 minutos de la tarde, momento de hacer una pausa acá en Noticias Globovisión Salud, recordándoles nuestras vías de contacto en Twitter e Instagram, arroba Globovisión, arroba Salud-GB y arroba Ingrid Caribay para que interactúe con todos nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más.